Antes de que sucediera esta lamentable tragedia de Ciudad Juárez, ya habíamos hablado con el padre Solalinde sobre la creación de un consejo para atender el fenómeno migratorio, y él iba a participar. Y vino ahora, hace unos días, a decirme que estaba en lo mismo, que él tenía la decisión de ayudar, y sobre eso hablamos, solo que tenemos que esperar a que la fiscalía termine de todo el proceso de investigación que está en marcha. Hablábamos hace un momento de que ya hay órdenes de presión, ya hay detenidos, pero falta todavía la conclusión de la parte que corresponde a la fiscalía. Entonces, vamos a esperarnos, y el padre Solalinde está ayudando, y muchas personas más humanistas que quieren participar para que se protejan a los migrantes, se les garantice sus derechos humanos, que ese es nuestro propósito. Hay otros que lo que buscan es atacarnos y sacar raja del dolor humano, pero allá ellos. No vamos nosotros a reprimir a nadie por sus ideas, por su manera de pensar, porque nos cuestionen, porque nos critiquen. Tenemos que garantizar siempre el derecho a disentir. ¿Consideraría que sí es necesario este cambio en la forma en la que se está aplicando la política migratoria, que ya no haya políticas de contención para evitar este tipo de violaciones a los derechos? Sí, todo eso se está revisando, nada más que en su momento. Me canso, canso. Solo puedo comentar que nosotros no somos represores y que no violamos derechos humanos. El Estado mexicano no tiene como propósito violar derechos humanos. Preguntarle también, bueno, entonces todavía no es un hecho, van a esperar las investigaciones, y sobre eso también revisarán el tema de los contratos que tiene el Instituto Nacional de Migración con diferentes empresas que se firmaron para temas de rehabilitación en este centro. Sí, 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 todo. Con justicia y transparencia. No tenemos nada que ocultar. No tenemos nada que ocultar. No tenemos nada que ocultar.